Compadre, Campo Corrales, en Ciénaga, escuche esto Ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Aún siento la pena que me causaras Acabar las cosas de esa manera tan informal Yo no te reprocho que me cantuviaras Porque esa no es cosa del otro mundo en cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañaras Y que me tuvieras como un muñeco delante de él Me dejé engañar Porque en estos casos uno es el último en enterarse Puede ser muy cierto, puede saberse por todas partes Pero quien lo sabe delante de uno se está callado Y uno que no está enterado Pasa entonces por cobarde Y uno que no está enterado Pasa entonces por cobarde ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡A la diez! ¿Cuál es tu amigo inseparable? Mi compadre, Carlos Rojas ¡Ya! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! Si yo no te daba lo que querías Si yo no era el hombre en que te llegaba hasta el corazón Debiste decirme lo que sentías Pero no valerte de la injusticia y de la traición Yo no iba a obligarte a que me quisieras Ni a que me mintieras precisamente ese fue tu error Si algo de vergüenza aún te queda Baja la cabeza siempre que escuches esta canción Y si un día me ves Espero que no tengas el descaro de saludarme Porque francamente ya no eres digna ni de mirarme Para mí hasta un canto sin melodía vale más que tú Dios te preste la salud Para gozarte a otro amante Dios te preste la salud Para gozarte a otro amante Si, pero yo fui primero ¡Gracias! 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 Dame un poco de aliento que alivie mi dolor Dame un poco de aliento que alivie mi dolor Sabes que yo te quiero y te adoro con pasión Y sabes que me duele lo que me haces corazón Y sabes que me duele lo que me haces corazón Dime que si me amas, dime que no me olvidas Dime que si me amas, dime que no me olvidas Solo con la mirada le doy vida a tu vida Y yo con la mirada le doy vida a tu vida Como yo sé que me quieres, viviré confiando en ti Entre todas las mujeres, eres todo para mí El amor en mí no muere siempre que sea para ti El amor en mí no muere siempre que sea para ti Compadre Pedro Rodríguez de Riohacha Y aunque seas condescendiente no comprendes mi razón Y aunque seas condescendiente no comprendes mi razón Y entre más indiferente más te quiero corazón Y entre más indiferente más te quiero corazón Dame aquel consuelo que necesita mi alma Dame ese consuelo que necesita mi alma Que yo sin ti me muero, me hace falta mi adorada Que yo sin ti me muero, me hace falta tu mirada Dime que si me amas, dime que tú no me olvidas Dime que tu vida sin mí no vale nada Porque la luz de tu vida es la luz de mi mirada Porque la luz de tu vida es la luz de mi mirada ¡Vai! 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 ¡Aguja! ¡Vai! ¡Vai! Música Es positivo de que la experiencia, es positivo de que la experiencia No se improvisa ni viene en receta, solo se adquiere con los largos años Pero es que a diario me vive pasando, pero es que a diario me vive pasando Y hasta el más novato aprende la tarea Porque resulta que en mis amoríos, el ser sincero que es el fuerte mío Ha sido tema de gran discusión, porque a mi novio ahora se le ha metido Que el romancero me queda chiquito, y que en cada puerto tengo un amor A veces sientes miedo, y al besarte no comprendo Sabes que soy tu dueño, y tu dueña de mis besos Sabes que soy tu dueño, y tu dueña de mis besos Viviré constante, como el cauce del río Perenne, como el árbol sombrío Que pase, lo que pase amor mío Viviré constante, como el cauce del río Perenne, como el árbol sombrío Que pase, lo que pase amor mío Ay, mis amores Vieja querida, Felicia Méndez Y Rita Otero, en San Juan Es natural que todo esto nos pase Es natural que todo esto nos pase En el futuro servirá de base Digo futuro porque pienso bien Tal vez razones tu sueles tener Tal vez razones tu sueles tener Los celos son propios de una mujer Enamorada que amor no comparte Como el bohemio toma diariamente Y se propone paulatinamente Y se propone paulatinamente Dejaré el vino, dejaré el licor Si de una enuna el indio vende, rece Poquito a poco y muy discretamente Ciertos amores terminando voy Quiero verte segura Constatando tu hermosura Tus ojos luz de luna y tus labios risa pura Tus ojos luz de luna y tus labios risa pura Aquí estaré Luchando porque la vida es dura Y jugando, te diré una mentira Y rabiosa, rabiosa eres muy linda Aquí estaré Luchando porque la vida es dura Y jugando, te diré una mentira Y rabiosa, rabiosa eres muy linda Y jugando, te diré una mentira 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 ¿Cuándo dejará de beber el primo José Carlos Zuleta? Tremendo problema tengo, con mi novio estoy fregado También como yo la tengo, si me tiene amenazado Si me pongo a parrandear, en la casa o en la calle Me comienza a amenazar, que se larga para el valle Que te vaya bien si te vas, si te largas no vuelvas más Que te vaya bien si te vas, si te largas no vuelvas más Para estar guindando, mejor es caer Para estar guindando, mejor es caer Mejor nos dejamos, ya no hay más que hacer Mejor nos dejamos, hombre, ya no hay más que hacer Mi compadre que a mí mi paz, allá en Maracaibo Mejor nos dejamos, ya no hay más que hacer La mujer que piega tanto, sin razón y sin motivo Es para disimularnos, que está haciendo algo escondido La mujer que esté conmigo, y me empiece a amenazar Enseguida yo le digo, si te vas otra vendrá Que te vaya bien si te vas, si te largas no vengas más Que te vaya bien si te vas, si te largas no vengas más Para estar guindando, mejor es caer Para estar guindando, mejor es caer Mejor nos dejamos, ni se puede hacer Mejor nos dejamos, hombre, ni se puede hacer Música ¡Qué te ocurrió, señores! Música ¡Ay, qué leónica! En una tarde veranera de mi barrio Tan contento que tomaba en la cantinita Satisfecho festejaba aquella conquista El amor de Marianita que anoche me había aceptado Cuando un borracho llorando su pena grita Dice ser un desdichado que su suerte está maldita Música Yo le pregunté Amigo, ¿por qué es que tanto llora? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué he tomado tantas botellas? Dijo no es por ella Si no por él que no llegó aquí a mi novia Y esta tarde cuando salgan a pasear En el parquecito los voy a esperar En el parquecito los voy a esperar Y en brazos de esa traidora A su novio la vida voy a quitar Para enseñar lo que debe respetar De un hombre bueno la honra Y la novia sin novio se va a quedar Y la novia sin novio se va a quedar Música Cuando vi por primera vez a ese muchacho Sus palabras en mi mente se repetían Porque muy dentro de mi corazón presentía Que algo que ver yo tenía con la pena del borracho Mientras el con revia y coraje me decía Esta es la fotografía por la que hoy tanto he llorado Y era mi Mariana La que anoche me juró cariño Ahí al frente estaba El que pudo ser hoy mi asesino No sé qué sentí Turba de entonces me empiné de la potencia Tuve ganas de gritarle la verdad Decirle eso ya que tú quieres matar Soy el nuevo novio de ella Pero preferí mejor queda callao Guerra avisada nunca más pa' soltar Que pase lo que Dios quiera Yo termino con ella y cuento acabao Yo termino con ella y cuento acabao Música Morí a la tarde cuando el borracho partía Seguí tomando por él No me preocupaba Porque confiaba que mi novia no saldía Pensé que se quedaría si yo no iba y la buscaba Y al día siguiente sorprendido yo leía La prensa local traía estas trágicas palabras Hoy está en la cárcel Hoy está en la cárcel Un borracho que quitó la vida A un hombre en el parque Que paseaba a su novia querida Y ella era Mariana La niña que anoche quedó sin prometido Y a los quince días contenta la encontré Con otro hombre que en sus redes fue a caer Paseando en el parquecito Y por él sentí bastante compasión Porque aquellos que gozaron de su amor Miren que suerte tuvieron Uno en el cementerio Y otra en prisión Una en el cementerio, y otra en prisión, una en el cementerio 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 Estoy preocupado porque tengo que ir a ver A lo más bonito que puede tener mi tierra Como el viaje es largo y tengo que cruzar la sierra Salgo bien temprano antes del amanecer Cuando salga el sol ya he cruzado el valle y la sierra Voy con la esperanza de regresarme con ella hasta el pueblo mío Tengo que volver a verla, sus dientecitos de perla Me tienen que sonreír, su cinturita delgada y su apacible mirada También tengo que sentir a dónde va que no la busque Y a dónde va que no la encuentre A dónde va que no la busque y a dónde va que no la encuentre Y en Santa Marta, a Fabio Zuleta y Rima Gutiérrez Namás se le verse el aje ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Ya sé más o menos dónde la puedo encontrar Porque estoy seguro que cruzó la serranía Y unos campesinos la han visto pasarse el día En la cabecera donde nace el manantial Y como yo sé que ese manantial llega al pueblo Me voy por la orilla hasta que la encuentre de nuevo ¡Hasta que la vea! Tengo que volver a verla Sus dientecitos de perla Me tienen que sonreír Tu cinturita delgada Y su apacible mirada también Tengo que sentir Y a dónde va que no la busque Y a dónde va que no la encuentre Y a dónde va que no la busque Y a dónde va que no la encuentre Y como dice Franco Mendoza ¡Viva el mundo y sus alrededores! ¡Vamos a la altura! ¡Venraya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime dónde está mi error Para que yo a ti no te pueda amar Si adorarte es lo que quiero yo Pues yo no veo la razón para tratarme tan mal Si adorarte es lo que quiero yo Pues yo no veo la razón para tratarme tan mal Con cariño para Crisanta Araújo Cortes Allá en Barranquilla ¡Suscríbete al canal! En todo tu sientes duda con veneno Que te ayuda a destruir mi buen pensar Actitudes sin maduras porque nunca estás segura Cuando es que se debe amar Tan bello que es el amor Que no entiende de razón Ni de objeto material Sin saber lo que es amar Te dejas acariciar Te entregan sin condición Sin saber lo que es amar Te dejas acariciar Te dejas acariciar Te dejas acariciar Pero dime dónde está mi error Para que yo a ti no te pueda amar Pero dime dónde está mi error Para que yo a ti no te pueda amar Si adorarte es lo que quiero yo, pues yo no veo la razón para tratarme tan mal Si adorarte es lo que quiero yo, pues yo no veo la razón para tratarme tan mal ¡Suscríbete al canal! 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 Preferiste amar al invierno ruin que ahora te ha causado pesares Y el hombre aquel de tristes palabras que dejaste penando Ha vuelto a cultivar rosas blancas en las que ha conquistado Pero el jardín de rosas de tu alma me lo tienes destrozado Pero el jardín de rosas de tu alma me lo tienes destrozado Perdí la razón, navegaba entre mis recuerdos y así naufragué En el mar de mi sufrimiento, pero te olvidé La esperanza volvió a mi pecho, por fin conseguí otro amor Para el brillante Camilo Cano La esperanza volvió a mi pecho, por fin conseguí otro amor Que con esta van dos veces que me engañas, que me engañas Que con esta van dos veces que me engañas, que me engañas Y a las tres me voy a desquitar, a las tres me la vas a pagar A las tres me la vas a pagar, y a las tres me voy a desquitar Sé que va a doler mucho el día que yo me desquite, pero como tú quisiste Yo te voy a dar el gusto, yo te voy a dar el gusto Porque así tú lo quisiste Música 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 Cuando pude conocerte tan bonita, tan bonita Cuando pude conocerte tan bonita, tan bonita Yo pensé que me ibas a querer, fue por eso que me enamoré Fue por eso que me enamoré, yo pensé que me ibas a querer Música Pero estaba equivocado, porque tú no me querías Ay, pero no me lo decías, para tenerme engañado Para tenerme engañado, eso tú no lo decías Música Lo mismo le pasó al muro en Villanueva Lo cogieron con las manos en la masa Música 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 Yo solo vivo esperando que me quieras, que me quieras Música Yo solo vivo esperando que me quieras, que me quieras Pero a mí me parece que no Me querrás como te quiero yo De que tú me quieras como yo Eso a mí me parece que no Música Música Pero cuando me desquite De las cosas que me has hecho Sentirás dentro del pecho Las maldades que me hiciste Las maldades que me hiciste Sentirás dentro del pecho Música Y a Karen Francisco y Maikán también le va a pasar lo mismo Música 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 Adaní es de Jesús Y Carlos Mario Ahí se refleja la nobleza de mi tierra Música 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 Esos ojos hablan cuando miran Dicen algo, dicen de tu vida Confidentes que saben de amor Pero lástima que yo no pueda Recifrarles el idioma reina Y saber entonces tu intención Más comprendo que también las penas Originan las miradas plenas Con un dejo de intriga y pasión Y yo que he soñado con tenerte No he podido todavía entenderte Pero es tiempo de una explicación Fíjate que relación tan rara Que no somos ni amigos ni novios Dime con confianza porque calla La dueña de los ojos que adoro Traductores que conocen lenguas Díganme lo que dicen sus ojos Comprendan que me muero por ella Pero no puedo querer yo solo Duda, bendita duda Vas a acabar conmigo Dí, bendita duda ¿Por qué camino sigo? ¿Por qué camino sigo? Música Para Jaime Vega Y Carlos Julio Llobarante ¡Ay, calle! ¡Ay, calle! Tú me buscas insistentemente Sin prejuicio delante de la gente Y quizás eso me ilusionó Tus detalles dicen que me quieres Y si digo nadie quiere creerme Porque creen que tu novio soy yo Si me quieres rí porque no accedes Si me amas rí porque no vienes No me obligues negra por favor A llenarme de resentimiento A pensar que he sido un instrumento Que no más de olvido te sirvió San Antonio patrón de mi tierra Dime que puedo hacerte lo ruego Dime si es por amor que me cela O es que acaso le traigo recuerdos Traductores que conocen lenguas Díganme lo que dicen sus ojos Comprendan que me muero por ella Pero no puedo querer yo solo Duda, bendita duda Vas a acabar conmigo Dí, bendita duda Porque camino sigo Porque camino sigo José Sánchez Me saludo a San Jacobo Casas Y al Chacho Allá, allá, allá Todo tiene que ser Y al niño A la verdad Quis, la otra Bello, la otra ¡Feliz Carrillo!